Saludos compañeros y compañeras mi nombre es Fernando de 3D Illusion y hoy vamos a ver un tutorial bastante interesante con relación a las texturas procedurales con el objetivo de conseguir menos geometría gracias a las texturas. Para ello vamos a ver algunos trucos que ya hemos visto en algunos cursos. Antes quiero comentar que Blender va a apostar a partir de las versiones que van a ir saliendo pues va a apostar por las texturas procedurales o métodos procedurales. Para los que no sepáis lo que son métodos procedurales son unos nodos que están conectados entre sí por medio de unos enlaces y cada nodo tiene un valor. Ese valor puede ser modificado en cualquier etapa del árbol ¿vale? del principio al final. Por eso el procedural es bastante potente porque podemos hacer que a tiempo real podemos modificar cualquier propiedad del mismo árbol de nodos ¿vale? o composición de nodos que compone nuestra textura ¿no? Entenderlo así es un poco más complejo pero lo explicaré en la práctica para que veáis como es. Este tutorial va dirigido a todos los públicos es decir de personas que estén empezando a personas que ya tengan un nivel más avanzado ¿no? Por eso voy a explicar al principio cómo funcionan los nodos y a medida que vayan vayan pasando el tiempo o los minutos se irá complicando. Todos aquellos que queráis saltar el vídeo e ir a la acción pues le dais pa'lante y las personas que todavía no conozcan lo que es una textura procedural es muy muy importante que entiendan cómo se compone una textura. La textura esta que voy a generar funciona muy bien con la uv esfera. Vamos a poner la uv esfera con la g y la z vamos a hacerla hacia arriba. W y esa de smooth para suavizado ¿no? Hasta ahí todo el mundo lo tiene bien. Nos vamos a la parte de sadding que a veces muchas personas tienen ese miedo de tocar las texturas procedurales ¿no? pero hay que quitar ese miedo y bueno y darle caña al asunto. Aquí vamos a hacer una cosa porque creo que puede ir bastante bien. Vean que se me cambia el puntero y se me pone un más eso quiere decir que puedo estirarlo y hacer dos pantallas. Aquí tenemos en esta parte tenemos el loop depth que es una mezcla entre el render eevee cycles y aquí lo vamos a hacer directamente con eevee, un render, el motor de render de eevee directamente para ver las reflexiones ¿no? que se pueden producir. Vamos a cambiar esta luz y le vamos a ir aquí abajo y vamos a decir que la queremos de sol para que tenga potencia y se pueda ver bien y le vamos a quitar, vamos a ponerla 3 ¿vale? para que tenga una visualización bastante buena. Bien aquí vamos donde vamos a trabajar el árbol de nodos ¿vale? para generar una textura en el editor de propiedades aquí en la parte de seleccionando el objeto siempre en la parte de materiales se me despliega una serie de opciones que en principio están vacías si damos en new y le ponemos un nombre podemos poner textura, textura, volumen. Bien lo tenemos textura volumen y ya tenemos, se nos despliega o se nos abre un menú, unos nodos. Estos son los nodos que habíamos hablado anteriormente ¿vale? este es el nodo de salida en la salida podemos hacer una salida por cara que es el que está en habitualmente por volumen que si queremos hacer por ejemplo humos y demás y tenemos una salida de desplazamiento que es si queremos a través de una textura que nuestro objeto se deforme a razón de la textura ¿vale? esto lo daremos en otras ocasiones si creéis que debo hacer un tutorial es importante pues lo haré y es muy conocido este este desplazamiento ¿no? el problema de los desplazamientos que requieren muchísimo geometría para que funcione bien ¿no? bien tenemos el principal, el principal simplemente es un nodo donde podemos cambiar el color y poner el color que no se nos antoje y podemos hacerlo en metálico y traspasarlo a metálico bajando el Rowness o sea dejando el Rowness a cero tenemos un color metálico yo voy a trabajar aquí y darle un poquito de rugos un poco de Rowness un poco Rowness es la rugosidad vamos a trabajar este así una especie así bien aquí en este nodo les invitaría que lo practicaran aquí tenemos la base color tenemos también que se llama su face color esto lo que va a hacer es que si yo pongo un color aquí me haga el efecto de la piel ¿vale? que es una reflexión cuando las reflexiones atraviesan nuestro objeto pues que esa reflexión sea de un color ¿no? eso es la piel por ejemplo que eso cuando notan luz por detrás en las orejas por ejemplo se queda un color rojizo ¿no? pues eso lo podemos conseguir con el surface character y con el surface surfaces color y aquí donde pone surface color es donde le damos la intensidad para que no funcione ¿no? es como venga aquí o que es como una especie de mezclado yo lo voy a dejar a cero aquí tenemos el metálico especular el Rowness es decir el metálico que ya lo habíamos dado el especular es para que darle más intensidad al brillo el Rowness es para los brillos el especular la reflexión que tiene nuestro nuestro objeto en este caso no se ve muy bien pero si nos da más reflexión o menos reflexión ¿vale? el Rowness el brillo que decía la rugosidad aquí podemos hacer las transparencias para poder hacer vasos de cristal o lo que queramos pero que sean transparentes ¿vale? y en poco pues les invitaría que practicaran un poquillo con este nodo que es bastante potente aparte de este nodo tenemos una serie de conexiones que podemos incluso complicarlo más hacerlo mucho más complejo y llegar mucho más lejos porque podemos combinar ciertos nodos entre sí y hacer efectos pues brutales es decir este un editor de nodos es brutal se puede hacer un montón de texturas lo que hay que aprender a conocerlo y saber cómo funciona de todas formas no hay mucho contenido de cómo funciona es el problema que hay de blender que no hay mucho contenido en español de cómo funcionan lo que es los nodos de blender y que se puede hacer con ello pero bueno cada vez habrá más tutoriales y podamos entender cómo funcionan bien lo siguiente que voy a hacer es el shift a voy a colocar un color ram este nodo me parece perfectísimo es un nodo de valores entre 0 y 1 que nos indica el color negro o transparencia y color blanco y relieve si lo queremos ver así nos permite hacerlo de varias maneras que sea lineal por ejemplo el breeze plane es como más más difuminado de que no que no haya un corte tan radical no yo lo voy a dejar en lineal para porque es donde mejor funciona y vamos a empezar a conectarlo donde ponemos color para verlo en principio no se no hace nada lo siguiente vamos a hacer es conectar un nodo otra cosa decir es que aquí también si lo conectamos directamente a base color que es el color del objeto y vean que ya el color que tenía anteriormente desaparecido eso es porque cuando yo lo conecto la propiedad que va a predominar es la del nodo que tiene conectado yo podría aquí también trabajar los colores y los colores no serían tan intensos porque lo que va a hacer es una mezcla entre el blanco y el azul no vale está haciendo porque están en lineal por eso tiene estos tonos yo lo voy a dejar negro porque lo quiero como información es decir si nosotros lo dejamos en negro y blanco este nodo podemos usarlo para para que nos dé una máscara o no de información es decir lo que decía antes los negros será la transparencia y lo blanco pues lo que se va a ver no esto por eso lo quiero dejar en blanco y negro y bueno lo siguiente si aquí en donde pone converter en mat este es un nodo de matemáticas este nodo es muy potente con esto se pueden hacer muchísimas muchísimas cosas y se compone de una serie de fórmulas que nos indica aquí como lo que es el mínimo máximo le están dividir multiplicar sustraer añadir esto es para añadir en capas vale por si queremos añadir que lo vamos a utilizar ahora en el nuevo en el árbol de nodos que estamos fabricando si yo conecto el nodo el nodo de añadir con el nodo de color no va a ser nada para que haga algo vamos a hacerlo si presiona control este se me abre en tres nodos este nodo lo voy a lo voy a borrar no me interesa y en medio para poder conectar este nodo con este necesito un nodo intermedio ahora para explicar qué es lo que estoy haciendo si vamos a conectar por ejemplo en convertir yo lo que voy a decirles que lo que quiero es que la textura se me proyecte que se me proyecta solo en un eje vale para que siempre esté en un solo eje voy a decirle que me entregue los tres ejes y yo voy a elegir el que me interesa por ejemplo vamos a decir me está entregando los tres ejes y hoy yo quiero trabajar en el eje x lo proyecto la primera en el primero y conectó el mapping con lo que es la separación de los canales o de los de los ejes no en este caso de ejes no está haciendo nada porque hace falta hacer una fórmula matemática aquí para que esto funcione voy a explicar lo que estoy haciendo lo que estoy haciendo es con este mapping le estoy diciendo en qué lugar de la textura va a estar reflejado está está este color ram no es decir vamos a poner aquí sign sign vale porque sign sign es el coseno el c el seno está el seno coseno y tangente el seno es el ángulo en el de un triángulo tiene tres caras por ejemplo tiene tres si tiene tres caras esas tres aristas las aristas tienen entre unas y otras hay unos ángulos pues el seno calcula el ángulo que tiene cada cada arista por decirlo así no o cada lado de ese triángulo no entonces lo tengo en seno seno es una de las partes del triángulo vale está el seno coseno y tangente dependiendo de cuál sea estamos refiriéndonos a una de las partes del uno de los tres ángulos que tiene no en este caso no estamos refiriendo aún un concreto en el seno y le estoy diciendo que el seno sea se me represente de esta manera de este color vale por eso lo está haciendo se está viendo así vale dos colores tenemos negro y gris esto lo vamos a rectificar ahora vamos a hacer que funcione bien con esto le estamos diciendo que el color run el seno del color run es decir la línea el lado de la arista del triángulo esté en el eje x solamente se me posicione en la posición que le estoy dando aquí con estas coordenadas que es justamente localización rotación y escala vale es como dentro de un objeto hay una con una localización vale con un mapa después a la rotación que puedes rotar o una escala que es puedes hacer más grande o más pequeño lo voy a proyectar desde la generada para que se me proyecte desde el eje x como quiero no bien y qué ocurre no estaba haciendo nada porque necesitamos ahora hacer que se repite tantas veces como yo quiera esta textura para que me dé un efecto shift a matemáticas lo conecto vean que si presiona shift a y voy a convertir en matemáticas o cualquier modo de los que quiera yo lo conecto en medio de la línea y él se conecta vale fíjense que siempre se conecta en la parte de arriba vale el nodo design sólo funciona si lo conectamos aquí vale si lo conectamos aquí abajo no funciona en el nodo que voy a poner ahora que es el de módulo si se puede conectar en ambos pero en principio para que funcione bien en esta textura vamos a hacerlo en la parte de arriba del nodo vale esto ya sería un árbol como habíamos hablado antes esto sería un árbol de nodos y sería una textura procedural porque porque yo puedo tocar cualquiera de las opciones que aquí tengo vale y ven cómo se va comportando la textura no podría volver a atrás a dejarlo como como estaba como dejarlo a mil o a uno y aquí podemos también seguir trabajando también lo que es la forma de el color run para que nos trabaje esa forma en fin vean cómo trabaja la textura vamos a poner unas subdivisiones aquí para que se vea mejor subdivisiones voy a ponerle dos aquí bien bueno nos íbamos por el módulo el módulo no puede decir la cantidad de veces que quiere que se repita está en esta imagen no ahora mismo está en una es decir está aquí en negro que sería este negro de aquí y se difumina en blanco que sería hasta aquí más o menos llega desde aquí hasta aquí vale y aquí al contrario vean que hay dos está una y dos serían dos en verdad desde el negro hasta blanco de negro hasta blanco vale por decirlo así si queremos duplicarlo yo lo que hago es esto funcionaba muy bien a 0,1 a ver si me funciona 0,1 a 0,1 es el mínimo si lo hago más pequeño no funcionaría a 0,1 me hace este efecto que es el efecto que estoy intentando conseguir vale bien ya tenemos esta opción lo siguiente es hay una parte que es importantísima y es empezar a cuando estamos creando texturas les voy a hacer un truco para que las texturas queden lo más ordenadas posible vale si yo cojo cif a me voy a layout y le pongo frames yo le voy a decir que se me proyecte en el cuadrado el frame este a ver si puedo conseguirlo vale vean como voy enganchando todos los nodos que pertenecen a este a esta textura y aquí como habíamos explicado el de módulo también debería estar aquí dentro como habíamos explicado buenamente estas estos nodos que están aquí ya hemos dicho lo que hacen vamos a clasificarlo y decirle lo que hacen aquí abajo rayas x por ejemplo rayas x usted lo puede llamar como quiera rayas x me refiero que sé que son le pongo rayas x porque son las rayas que están en el eje x vale por llamarlo de una manera no rayas x y vean que aquí arriba vamos a ponerlo en mayúscula rayas x vamos a ponerle vamos a hacerlo más curioso rayas x y vamos a decirle que el color va a ser como son rayas x y son en negra no para verlo bueno lo iremos a cambiar o sea que vamos a ponerlo en verde vale porque se me ocurre verde ya está rayas x fíjense que si vamos a ver a esto se mueven todos los nodos que tengo dentro de lo que es ese tema y están mucho más ordenados lo siguiente que vamos a hacer ya tenemos las rayas x perfecto esto no lo explique pero esto es aquí dice de la generada esto se me quiere decir que se va a proyectar esto lo que indica es que se va a proyectar lo que es la textura desde las coordenadas pero si yo quiero que se proyecte la textura desde lo que es en las uv haría esta opción que también puede ser bastante interesante si nos interesa estas formas no podemos hacer un melón o una especie de canica no podría valer pero lo que como yo quiero hacer otra textura voy a hacerlo desde la generada para que me lo haga de esta manera no bien se me ocurre hasta hacer hasta el cuerpo de un insecto podría valer también bien tenemos esto ya generado pero que necesito que hayan volúmenes para que hayan volúmenes nos vamos aquí a la parte de abajo y aquí de dentro vamos a cif a le vamos a decir que queremos un esto está en vector bump el bump es el que me va a dar la intensidad del objeto es decir yo quiero que esto tenga volumen ahora mismo está plano y no tiene volumen vamos a darle volumen vamos a hacerlo aquí vamos a conectar un cif a color run porque así tengo máximo control con el color rango lo veremos tenemos máximo control sobre sobre las texturas a veces el recorrer nos ayuda a eso a darle más intensidad o menos intensidad ahora lo vamos a ver para que vean cómo funciona y aquí está el color ram y después vamos a ponerle uno de multiplicar para que se intensifique lo que es el efecto multiplicar y aquí abajo le vamos a poner el valor que nosotros queremos que se multiplique le damos está aquí y se me queda el valor aquí abajo que es el que me va a dar el dato y lo que hago es como las salidas quiero que se me haga la que se me proyecte la misma textura que se me está proyectando arriba en el color que se me proyecta en lo que es el volumen vamos a verlo bien aquí tenemos tenemos una especie de volumen vamos a darle un poquito creo yo para darle más intensidad esto y que sí vale vean cómo se va comportando esto ya tiene un poquito más de volumen y si yo trabajo esto bien lo que podemos conseguir no vamos a dejarlo a 3 con esto jugamos un poquito bien lo que estoy generando no vamos a hacerlo un poquito así así se me genera esta forma pues bastante curiosa lo tenemos de otra manera pero porque es la iluminación y le faltan ciertas cosas no yo lo nombraría para saber que esto es el volumen vamos aquí y le decimos a layout y lo hacemos lo que hicimos antes vale vamos a nombrarlo y vamos a decirle un volumen y el color vamos a poner el lila que es el que se usa para los volúmenes bien ya tenemos la textura bastante lograda lo siguiente que vamos a trabajar en unas capas yo quiero ponerle unas capas encima para poder hacer un efecto si vamos a poner otro nodo de matemáticas y a este nodo lo vamos a llamar carlos le están le están me va a añadir una capa sobrepuesta encima de esta pero para que me la añada sobrepuesta vamos a ir trabajando esto hacia atrás porque si no no me va a caber todo y como ya lo tengo referenciado por colores pues se va a ver mejor para que me funcione fíjense que yo tengo en el color tengo las formas estas las tengo en el color en la parte de arriba tengo aquí conectadas en el base color vale y los volúmenes los tengo conectado en el normal a través de un bump con un multiplicador para que multiplique la distancia y con un color para poder trabajar un poco la textura y poder regularla no lo máximo posible para que funcione en las capas unas encima de otras yo lo voy a hacer es colocar un nodo de matemáticas de añadir es decir esta sería la capa 1 si yo le pongo y vamos a poner esto aquí yo le voy a poner esto aquí quiere decir que esta capa que estoy creando aquí ahora mismo va a estar por encima de esta vale ahora lo veremos para que funcione tengo que decirle en qué eje voy a trabajar control t lo mismo que hicimos antes le quito el de le quito el de texturas conecto esta aquí porque utilizo este no hace falta porque ya lo tengo aquí lo puedo aprovechar en este generado pero si necesito que haya otro mapping con lo que es la capa vale para que funcione y se me proyecte en el mismo eje porque si yo hago esto vean vean que ya está funcionando pero se me proyecta en una cara que no 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 es la que yo quiero vean que se proyecta aquí yo creo que se proyecte del mismo lado que está la textura esta no para eso lo típico que hicimos antes vamos a convertir separar vale en el eje x ya tengo vean que ya está la misma opción por lo tanto ya me da el juego que necesito que me de vamos a hacer una cosa vean que este este está conectado aquí abajo para que me de la misma proyección y se me quede bien conectado o sea hay que conectarlo así vale de esta manera de esta manera lo que estamos haciendo es creando las capas vamos a poner aquí capa capa 1 a ver sería esta es la capa 1 y esta sería la capa 2 voy a ponerle capa 2 shift a layout frames vamos a meter esto aquí dentro y aquí voy a ponerle capa 2 azul ven color azul vean que ya tengo capa 2 esto quiere decir que ya tenemos una opción muy 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 buena de nuestro objeto vamos a ir trabajándolo aquí a ver si yo le bueno podría ser otra opción no me gusta vamos a hacerlo a 2 hasta conseguir lo que quiero podemos hacer un ojo por ejemplo vamos a seguir trabajándolo porque no no me convence vale este no se comporta tan bien porque no hay reflexiones y no se ven bien pero en este caso si las tiene y si me está dando la proyección vamos a intentar ponerle otra capa dos capas podemos poner las capas que queramos pero vamos a intentar hacerlo de esta manera y vamos a aprovechar quizás utilizando otro shift a control d perdón para duplicarlo lo vamos a poner aquí le vamos a decir también que sea en el eje x y le vamos a decir que se enganche aquí shift a converter matemáticas vale entre estas dos al poner un nodo de añadir y ponerle aquí arriba el primero este es el primero que sería este después este el de abajo sería el segundo que sería este y este sería el tercero vale para ello tenemos que conectar solo aquí y volver a conectar la salida en cadena para que funcione vamos a ver si podemos conectar así de lejos es difícil vean que ahora tengo cara 1 cara 2 y cara 3 la cara 2 no se ve vamos a ver qué pasa aquí vale está bien quiero ponerle colores porque está muy muy extraño esto para darle colores necesito poner un mezclador me voy a ahora mismo no le puedo poner códigos fórmulas podría usarlos pero no como son colores cuando vamos mezclar colores mejor mezclarlo con el mix rgb la diferencia que hay de el nodo de ad con el nodo de rgb de mix rgb es que éste podemos controlar los colores y en éste controlamos las fórmulas y por ejemplo se me ocurre este vamos a ponerlo aquí y le vamos a decir que sea de color verde vamos a colocar otro control de y le vamos a decir que a éste en la máscara a estos dos hay que mix rgb mezclarlos y lo mezclamos aquí aquí lo hago con la máscara y aquí lo mezclo mezclo los colores vean que ya tengo ya esa opción y vamos a cambiar un poco el color porque no me gusta esto aquí y este va a ponerle otro color bien tenemos esto y nos falta el tercer color que sería el tercer color que tiene que ser este hemos hecho este hemos hecho este pero este no lo hemos hecho vamos a mezclarlo si volvemos otra vez en mix rgb aquí control de vale vamos a conectarlo a la número 2 y éste vamos a decirle que quiero la máscara como si me deja bien ya tendríamos tres colores vamos a cambiar los colores para que se diferencien vale ya tengo dos tres colores diferenciados vean que ya tengo la pieza bastante bien lograda y lo siguiente que voy a hacer sería empezar a trabajar con esto si yo me apeteciera por ejemplo 0 y 0 así no se me escapa tenemos la textura de esta manera a esta textura la podemos trabajar desde aquí como hemos dicho la textura la trabajamos desde aquí le podemos hacer que sean diferentes que sea solo la parte de adelante que sean varios vale como los tengo aquí le ponemos podemos añadir un tercer color para arrastrar la distancia vean que puedo arrastrar la distancia una vez que tengo esas regulaciones lo siguiente es trabajar las capas aquí tengo una capa vamos a verla fíjense cómo trabaja esta capa de tercero hasta 1100 tenemos una capa y después tenemos la siguiente capa que también trabajaría desde el sería si desde el 0 hasta 1100 me imagino que también sería debería ser lo mismo en este caso está 1000 vamos a el sadin en sadin hay una pestaña que pone en objeto le damos a un mundo se nos despliega esta esta opción tenemos dos dos nodos sif a nos vamos a textur pero donde pone en viromente tiene que ser en viromente vale conectamos vale porque tiene que ser h de raíz aquí si presión aquí lo veo y vamos a ponerle se me ocurre ponerle este por ejemplo y en sadin vamos a quitarle vamos en el más metálico que me gustaba el color metálico por ejemplo vean cómo trabaja esta esta opción tiene un muy muy potente se puede hacer muchísimas cosas vamos a trabajar un poco la forma esto sí que es más complejo dependiendo de la forma en este caso vamos a abrir esto aquí vamos a hacer un loop por ejemplo vamos a hacer un loop desde aquí arriba vamos a hacer control control más para seleccionar varios aquí ya trabajaría extraño vamos en una extracción vale para que veáis hasta qué punto podemos trabajar esta textura incluso vamos a hacer una cosa vamos a intentar como tiene el círculo por toda esta parte de aquí en este caso no el loop no funcionaría pero bueno vamos a hacerle a ver qué ocurre solo para ver qué ocurre y a ver si si realmente es funcional vale para mucho muchas cosas es decir si instrucción fíjense que qué potencia que tenemos esto aquí y estamos haciendo una pieza que brutalmente ya cambia un poco el aspecto de de nuestro modelo fíjense que ya tengo esta pieza así y ahora me voy a sadin y puedo seguir trabajando esto las capas mire un poco trabajar las capas y lo cubro totalmente de un color y lo vuelvo a abrir como si quiero hacer una animación de lo que quiera que quiera hacer yo o si por el contrario quiero cambiarlo de color y poner otros colores fíjense en la capacidad que tenemos con estas formas no si ponemos esto 0 esto lo ponemos a 0 espero que les haya gustado el tutorial que lo disfrutéis y nos vemos el próximo martes con más cosas interesantes más novedades y más trucos para poder usar gracias y hasta el próximo martes el próximo martes conmigo